Estamos trabajando en el centro de la calle a la gente que está en la calle Se toma la nalla de la estrope de la delitos Se está participando de la delitos Se pasa en el tropelo Llega la minga indígena La minga indígena A la pasos ¿Aprendieron la gente? Hacía pedido el apoyo Los están disparando allá Hay discusión por el brazo Llega la minga indígena En estos momentos ¿Qué horas son? Ahí la gente de Cirobe recibe La Minga Indígena A la 1 y 43 minutos Miércoles 5 Los niños que se graben Hay que ponerle fecha local 5 de mayo Hoy 5 de mayo Que las tenemos Que las tenemos aquí 1 y 43 La Minga Indígena Así que no vean Ha llegado la Minga Indígena Queremos agradecer El apoyo de la Minga Indígena Como también la ayuda A los comerciantes de la Comuna Oeste Que se han colocado Las camisetas Todos los comerciantes de la Comuna Oeste Bueno en este momento Llega la Minga Indígena Acá si lo ve La simbología La simbología De los pueblos ancestrales Que están en el octavo día Del Paro Nacional Aguanta Aguanta que si lo ve Aguanta que si lo ve Bienvenidos a la Minga Indígena Bienvenidos Bienvenidos Llega la Guardia Indígena Acá Así lo ve La gente los saluda Es la simbología Los pueblos ancestrales En pie de lucha En el octavo día Del Paro Nacional Y aquí lo reciben Con agüita La Guardia Indígena Acá En Siloé En este momento De la una Y dieciséis minutos Y pues La gente sigue ¿Todo bien o qué? La gente sigue resistiendo Acá En la ciudad de Cali La Guardia Indígena En la Isla Esta